Bien amigos, pues estaba mostrándoles este mandala de Venus que voy a continuar explicándoles para que lo usen en todas, en cada una de sus posibilidades. Bueno, así como el mandala de Mercurio en cada pétalo regresaba, cada pétalo de este mandala de Venus implica una retrogradación de Venus y esta retrogradación hace que nosotros revisemos regularmente en dónde están nuestras relaciones. Ahora, tiene cinco pétalos porque hay cinco encuentros cercanos planetarios entre la Venus y la Tierra en ocho años. Entonces, lo que esto hace es que nosotros tengamos ciclos evolutivos de Venus cada ocho años. El primer ciclo es hasta los ocho años. Venus florece o evoluciona del nacimiento a los ocho años enseñándonos ciertos patrones de gusto que tienen que ver con el gusto por la oralidad, o sea, qué es lo que nos gusta tocar con nuestra boca, saber comer, oler, qué es lo que nos gusta tocar con nuestras manos y sobre todo el placer que tiene que ver con el cuerpo, incluso el control de esfínteres. Ocho años después, Venus vuelve a regresar a la posición natal después de estos cinco encuentros y lo que provoca es que nosotros hayamos subido un poco de tono en términos de gustos y de amores la frecuencia de Venus. Esto hace que nosotros a los ocho años tengamos amiguitos y ya compartamos nuestros gustos con las niñas y los niños con los niños. Es lo que se llama el club de Toby y el club de Lulu. A los siguientes ocho años, plena adolescencia, tenemos ya desarrollado el gusto, el gusto de qué es lo que nos gusta como amor fraternal, qué es lo que valoramos como amor fraterno, como amor de amigos, y estamos de acuerdo a la naturaleza preparados para procrear, hijitos. Y en ese momento, pues es la plena adolescencia y es cuando Venus se manifiesta ya en tercera ocasión en toda su poder. No hay ningún cuestionamiento en términos normales, digamos, de nuestros valores y nuestros gustos. Y nosotros ya podemos empezar a distinguir, pues es la época de los grandes amores, la época de la adolescencia. La tercera vez ya es a los 24 años, ya pasó todo el aprendizaje y nosotros para estas alturas ya hemos reconocido los cinco momentos de Venus que nosotros astrológicamente tenemos en la vida. ¿Cuáles son esos? Nuestro signo solar va a tener dos signos anteriores y posteriores, es decir, que yo solamente tengo un arco de relaciones. Vamos a decir, aquí que está con nosotros Nina, que es Pisces, entonces ella conoce el amor en dos signos anteriores que van a ser Acuario y Capricornio y dos signos anteriores que son Aries y Tauro. Ese es su arco de relación en términos de amores. Ama desde Venus en Capricornio, cuando le toca algún año, porque eso le va tocando durante ese periodo de ocho años, le va tocando diferentes momentos Venus cada cumpleaños. Entonces, entonces reconoce Venus en Capricornio, perdón, tiene que ver con un amor más tradicional. En otros momentos tiene que ver con un amor… ¿Quieres poner el mandala, por favor? ¿Quieres poner el mandala, por favor? ¿Quieres poner el mandala? ¿Quieres poner el mandala? ¿Quieres poner el mandala? Perdón, me agarró.